Señor, ahora en su palabra nos invita para que tengamos esa perseverancia en la oración, el Señor ahora en su palabra nos enseña que no desmayemos en la oración porque si no desmayamos vamos a obtener el triunfo el Señor ahora nos enseña en su palabra a mantenernos siempre con esa insistencia porque si así lo hacemos Dios dice la palabra nos hará justicia es decir nos dará lo que pedimos ahora el Evangelio nos ha enseñado que aunque no lo merezcamos que aunque humanamente no sea posible pero si perseveramos Él nos va a dar lo que pedimos como esta viuda que aunque el juez no temía ni a Dios ni respetaba a los hombres pero como esta viuda insistió una y otra y otra y otra vez al final el juez le hizo justicia pues de la misma manera que usted persevera Dios en un momento no muy lejano Dios le va a atender y le va a dar lo que usted necesita hermanos la fe es necesario y para que esa fe esté viva y esté en crecimiento necesitamos la oración a veces tenemos grandes batallas que duran días enteros o quizás semanas y nos sentimos fracasar y nos sentimos sin fuerza para continuar y la palabra de Dios ahora nos dice que oremos sin desfallecer que oremos aunque nuestro cuerpo humanamente esté cansado cuando usted deja la oración hermano el enemigo comienza a robarte que es lo que te roba te roba la estabilidad espiritual cuando tú dejas de orar el enemigo te comienza a tirar en el abismo de las tentaciones es decir las tentaciones consumen tu vida espiritual es decir no puede resistir ante las tentaciones si dejas la oración la oración es tan necesaria para mantenernos en pie para mantenernos firme no sólo cuando estamos enfermos tenemos que orar sino en todo momento busquemos ese encuentro con Dios a través de la palabra les invito para que con la Biblia ustedes hagan oración toman un pasaje de la escritura y lo repiten en varias veces y después de repetirlo dejen que el Espíritu Santo ore en ustedes esa es una manera de hacer oración otra manera de hacer oración es tomar un libro ir a la librería más cercana o de más de confianza o una librería de más confianza buscan ese libro espiritual según la necesidad que usted tenga y comienza a leerlo y usted mancha ese libro y subraya lo más importante y lo guarda para el siguiente día al siguiente día cuando haga oración toma ese pensamiento de ese escritor y lo repiten varias veces y hace oración con él otra forma de hacer oración es usted toma un cuaderno y un lapicero y comienza a escribir todo lo que se le venga en el pensamiento y usted lo comienza a escribir lo puede hacer en su casa y lo puede hacer se lo recomiendo que lo hagan en la capilla pero si ustedes no tienen chance de venir en el día y en la noche no pueden por A o B razón pues háganlo en su casa pero que no le falte la oración toma un cuaderno y comienza a escribir lo que se le venga al pensamiento o sea como que si usted fuera escribiendo el diálogo de usted con Dios y usted puede comenzar a orar pidiéndole que le dé esa fortaleza pidiéndole que le dé lo que usted necesita otra manera de hacer oración es tomando pequeñas frases de la Biblia y repetirlas en muchas veces o repetir una ejaculatoria en varias veces en el día por ejemplo repetir en muchas veces por tu dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero y repetirla en muchas veces una ejaculatoria sagrado corazón de Jesús en ti confío una ejaculatoria Jesús dijo el divino niño dice que si queremos agradarle más tenemos que confiar más en Él toda oración dice le dijo el divino niño a la venerable Margarita del Santísimo Sacramento toda oración que hagas por los méritos de mi infancia será escuchada se repite muchas veces esa frase y una vez que uno hace esa frase el Espíritu Santo le inspira y entonces uno puede comenzar a orar Señor Tú hiciste santa promesa entonces ahora quiero que des cumplimiento a esta promesa te pido que por los méritos de tu infancia me hagas este milagro el Señor quería darnos a entender con esta palabra que Dios nos va a hacer justicia pero además de eso al final nos hace esta interrogación creen ustedes que encontrará fe sobre la tierra cuando venga el Hijo del Hombre así con esa vida sin oración crees que va a encontrar fe el Hijo del Hombre cuando venga al final de los tiempos la respuesta es no Señor si no hacemos oración nuestra fe desaparece estamos en el año de la fe pidamos a Dios que no nos falte el deseo de orar y tenemos oportunidades para hacer oración lo que hacemos no 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 ¡Gracias!